Muy buenas tardes, mis neítas, bienvenidos a otra edición del coloquio de astronomía, eh, veanme, María, cada mes nos estamos encontrando por aquí en redes sociales para hablar de lo último en Guarachas en astronomía. Bueno, sin más, sin más preámbulos, empecemos muchachos, les habla Doctor Z, que soy el presentador de este de esta porquería del programa, como dice por ahí un amigo en televisión, desde hace más de diez años. Eh, si la producción me puede ayudar aquí, eh, mostrando la presentación, les agradezco para que empecemos entonces aquí a, eh, a conversar. Saludos a todos los que están en este momento conectándose en redes sociales, especialmente, eh, en YouTube, eh, a todos los seguidores fieles del coloquio, güey, puta, que no pierden la movida de un catre, en astronomía, a los que llegan por primera vez, no se asusten con mis palabras, es el estilo del coloquio, no es, no es una cosa, digamos, eh, para repeler gente, aunque algunos se van, algunos se van cuando escuchan que yo soy un poquito palabroncito, tampoco está exagerado, espero compensarlo con, con buenas, eh, con buena información, eh, del coloquio. Tenemos entonces el coloquio de abril, cada semana, cada vez, aquí saludando a Gerardo desde en Bogotá, buenas tardes, Gerardo, hermano, bienvenido al coloquio. Juan Fernando Posada, me encanta verlo con ciencia también, claro que sí, excelente. Muy bien, eh, les cuento que el coloquio básicamente es una comunidad realmente, ya hace mucho tiempo es una comunidad, primero fue una comunidad de amigos, ahora tenemos una comunidad de WhatsApp, si ustedes quieren unirse a esta comunidad, pueden hacerlo a través de estos enlaces, yo voy a estar compartiendo durante, eh, el coloquio, unos enlaces, estos enlaces, eh, están aquí, por, están, digamos, en la, en la presentación, la presentación se va a hacer, ustedes pueden, afortunadamente, devolver, por aquí nos ayudan desde Lima, Perú, eh, y saludos a nuestros amigos peruanos desde Guadalajara, México, ¿no? Qué maravilla, hombre, se internacionalizó el coloquio, antes no eran sino montañeros de Medellín, ahora ya hay montañeros de todo el, de toda Latinoamérica, bueno. Eh, entonces, los que quieran unirse a la, a la comunidad del coloquio, bienvenidos, eso sí, les advierto, WhatsApp tiene unos límites, eh, muy, muy raros, solamente recibe a dos ciento cincuenta personas, así que si de pronto se encuentran que no hay cupo, sigan intentando, eso sí, también les advierto, no es para que compartan por ahí cadenas de WhatsApp, ahí es, solamente compartimos información de astronomía, Cristian, nos saluda desde Barranquilla, hola Cristian, también por aquí en Medellín, en Telegram, muy bien, el coloquio lleva diez, veinte, eh, perdón, más de diez años, y tenemos la, la base de datos de todas las noticias de este tiempo, ¿y por qué se las muestro? Tal vez a algunos no les interesen las noticias de hace diez años, porque aquí se van a encontrar, en este sitio web, esta presentación, esta presentación que están viendo, se la van a encontrar en esta carpeta de Google Drive, para que la tengan presente por si alguna, por si ven alguna cosa medio presentable, medio chévere para conservar. Muy bien, y comienzo con las advertencias de siempre muchachos, este es una, este es un programa de opinión, quiero dejarlo claro, más que un programa divulgativo, es un programa de opinión, doctor Z y sus amigos aquí, vinimos fue a rajar y hablar de astronomía, pero hacerlo de una manera distinta, si ustedes quieren ver noticias de astronomía, hay excelentes canales en el mundo, están las redes sociales, si usted lo que quiere es escuchar las noticias de astronomía, comentadas, digamos, con un estilo un poco informal, y también con algunos adjetivos de alto impacto, pues para eso es el coloquio. Ninguna de las opiniones expresadas aquí tienen que ver con el director de Explora, o con la directora de comunicaciones, o con el director de programación, por favor, no me metan a los amigos de Explora, solamente es mi opinión personal, y como les digo, mi advertencia fundamental es, yo soy, se me salen unas palabritas de vez en cuando, no lo tomen a mal, por favor. Muy bien, no le demos más largas a esto, esto es un noticiero, es noticiero de astronomía, y comencemos con el extra, extra de esta, pero para hacerlo voy a llamar, y aquí con el poder de la ouija, de las redes sociales, a un invitado que me traje para hacer, para hablar de la noticia del momento. Tal vez ustedes lo conozcan por películas, ¿cómo me quieras que no? Algunos lo conocen porque muchas películas, él se empelicula todo el tiempo, no, seguramente lo conocen por el coloquio de de aeroespacial que se realiza, se realiza normalmente, ahorita nos lo dice Juancho, uno de estos, uno de estos viernes, ya no lo va a decir, les presento Juan Francisco Puerta, que es un ingeniero aeroespacial y divulgador de la ingeniería aeroespacial. ¿Qué mames, Juancho, cómo vas? Hola, doctor Z, ¿cómo vas? Bien o no, presentándome acá, digamos, en este tema tan interesante, y a ver qué podemos resolver de dudas nuestras y de la gente, ¿cierto? Excelente, muy buen punto. ¿Cuándo es que son, Juancho, los coloquios de aeroespacial? Son el tercer viernes de cada mes. O sea, que hace ocho días. ¿Cuándo es que son, Juancho, los coloquios de aeroespacial? Exacto. Hace ocho días. Y está grabado. Y está en YouTube, exactamente. Y está en YouTube. Muchos temas tocamos. Eso. Entre ellos, me imagino, el tema que vamos a hablar hoy. Sí, digamos que ha sido un tema, yo creo que es de las partes de una misión donde uno no se queda como con un detalle, es decir, ah, ya pasó esto, listo, no, sigamos por otro lado. No, 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 uno quiere como ir viendo cada vez que anuncian alguna cosa que va a pasar con la, con la misión. Entonces, uno es como, guau, esperemos a ver qué más sale. Muy bien, excelente. No le, no les demos spoiler a la gente y hablemos de qué, cuál, de qué estrellas que estamos hablando. Muchachos, el primer parto en Martín, se acaba de registrar el primer parto en Martín. Entiendes que no, mientras estábamos conversando, mientras, perdón, estábamos viviendo durante este mes, vida es lo que pasa mientras esperas el coloquio de astronomía cada mes. Bueno, no, no, recuerden, recuerden, el coloquio empezó siendo el único programa de los viernes, digamos, de esta naturaleza, pero hoy en día, el coloquio de astronomía, hoy en día ya tenemos coloquio de aeroespacial, coloquio de biodiversidad, club de ciencia ficción y coloquio de astronomía. Bueno, aquí tienen ustedes, pues, el parto sin dolor. Bueno, no sabemos si la Perseverance siente dolor de la Perseverance de este muñequito, cierto, que ustedes ven que salió justamente ahora en el mes de abril. ¿Qué muñequito es ese mes, Juancho? Hablamos un poquito de ese parto. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa? ¿Qué es lo que está pasando en esa imagen? Que tengo entendido ocurrió el 3 de abril. Sí, o sea, sí podemos hablar de que fue un parto. O sea, si vamos desde... Una cosa general es un vehículo, pues, una nave que estaba pegada a Perseverance, llamada Ingenuity, y que desde hace unos días ha venido generando muchas noticias porque, digamos, es la primera vez que puede un objeto diseñado y fabricado por el hombre, fuera del planeta Tierra, hacer un vuelo, digamos, sustentado por la atmósfera de donde se encuentra la nave, ¿cierto? Es prácticamente un helicóptero, digámoslo así. Oíste, ¿y cómo, dónde iba a guardar manos? O sea, ¿y las patas estaban, estaban, estaban dobladas o las patas estaban así? Sí, o sea, él estaba recogido, digamos, ahí lo que se ve es como el momento previo a que Perseverance pase, pues, digamos, por encima y ya le dé como la libertad de poder volar, pero él tenía, pues, las patas recogidas, las aspas de los rotores bloqueados, cerrados, es como cuando uno ve, no sé si han podido ver de pronto un helicóptero en un portaaviones, ellos cierran las aspas como así a un solo lado para que no ocupe todo el tamaño. Entonces, lo que hacen es que la nave estaba, digamos, como antes de desplegar, aquí ya está en el momento ya de despliegue, digamos, sobre la superficie, pero pues todavía no va a volar, obviamente, porque Perseverance tiene que pasar por encima. Muy bien, o sea, que básicamente esa nave estaba plegada dentro del cuerpo de su mamá, que para mí la Perseverance es una mamá. Ella, la Perseverance bota la nave, la deja en el suelo y después se quita para que la nave pueda despegar vuelo. Este es entonces el famoso, la famosa, el famoso Ingenuity. Bueno, hablar un poco sobre el diseño, ¿por qué tiene dos hélices? ¿Por qué no una, sino dos? O sea, digamos, eso se llama un diseño con eje coaxial, es decir, uno de los ejes gira en un sentido, o sea, los rotores, las aspas giran en un sentido y el otro gira en otro sentido, o sea, angularmente, para evitar esos efectos de, pues digamos, fuerzas y torque que hagan que la parte que vemos cúbica gire sin control. Eso se utiliza... ¿Cómo hace eso un dron? O sea, ¿cómo hace el dron para tener hélices y no salir volando en todas direcciones? Porque las hélices del dron, normalmente, pues es un, llamamos un quadpóptero, ¿cierto? Normalmente un dron es de cuatro hélices y tiene dos y dos girando en diferentes direcciones. Ah, eso es lo que uno no nota. Eso es lo que uno no nota, que es que unas van en una dirección y las otras van en otra, para compensar, ¿cierto? Entonces, el giro, excelente. Y en los helicópteros, digamos, o sea, uno ve que no tienen normalmente todos este doble rotor, pero sí tienen una hélice de cola. Y esa hélice de cola es la que hace el control de que el helicóptero no, pues por reacción de girar las hélices, la hélice superior, la principal, el cuerpo del helicóptero no gira en sentido contrario. Entonces, esa hélice de cola es la que permite controlar ese, esa estabilidad. A veces uno ve cuando se les daña la hélice de atrás de los helicópteros que esa huevona empieza a dar vueltas sin control y es un peligro. Bueno, contanos un poquito. Y vos ves, por ejemplo, ah, qué pena, vos ves, por ejemplo, esos helicópteros de doble aspa principal que son de carga, que se llaman esos Chinook, que son enormes, que tiene doble rotor, giran en sentido contrario, entonces uno no le ve la hélice de cola, pues como la vemos en otros helicópteros. Correcto. Contanos un poquito sobre las dimensiones de esto. ¿Esto cuánto tiene de alto, más o menos ancho? Pues mira, a ver, perseverancia en altura, perdón, en sentido en alto es más o menos medio metro, 50 centímetros. Medio metro, sí, exacto. Pero el, el, digamos, el, la longitud del rotor, digamos, abierto es casi 120 centímetros, un poquito más de 120 centímetros. Entonces, digamos que, que ellos tratan de compensar, obviamente que, que esas, 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 aspas, tengan la suficiente dimensión para poder hacer el vuelo. Correcto. Que a propósito, ahí quiero meter la cucharada como, 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 como físico y como, y como astrónomo planetario, que soy sobre una cosa que, 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 digamos, normalmente no, no, no pensamos, y es el hecho de que la atmósfera, el aire que nosotros vemos en estas imágenes de, de la Perseverance, parece el aire de un peladero, un desierto de la tierra cualquiera, pero en realidad ese aire es prácticamente el vacío del espacio. Aquí en la tierra, la presión atmosférica a nivel del piso es lo que llamamos nosotros un, eh, un bar, o lo que equivale a, o lo que, o lo que también se conoce como mil milibares, mil milibares. En, en Marte, la presión es de apenas cinco milibares. Cinco milibares, una miseria, muchachos, estamos hablando de un doscientosavo, un doscientosavo de la presión atmosférica en la superficie de la tierra. Si usted mira en este gráfico, cinco milibares es aproximadamente la presión atmosférica a una altura en la atmósfera de la tierra de entre diez, de entre veinte y treinta kilómetros, hágame el, por favor. O sea, lo que ustedes están viendo aquí, el aire que ustedes ven, ustedes ven en estas fotografías, es como el aire de la estratosfera, la estratosfera, el lugar donde vuelan los globos que lanzan los pelados, los muchachos de, 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 de bachillerato. Entonces, al ver elevarse, ver elevarse un dispositivo como este, en un aire tan increíblemente enrarecido, es realmente impresionante para cualquier físico, física, astrónoma, astrónoma, ingeniero, ingeniera, ¿cierto? Que se precie. En la tierra, Juancho, no sé si conocías este, el, el récord, el récord en, en la tierra, es de, eh, de vuelo de un helicóptero, obviamente algunos dirán, pero es un helicóptero de toneladas, ¿cierto? Un helicóptero de toneladas. El, el vuelo más alto que ha realizado un helicóptero en la tierra es de doce kilómetros. Imaginen, doce kilómetros, es tremendo, que es tremendo porque, bueno. Sí, estuve, estuve mirando. Claro, estuve mirando lo del récord y hay datos interesantes, o sea, voló hasta esa altura, doce kilómetros, el piloto del récord dijo, no, eso estaba ya helado, o sea, a esa altura, pues, digamos, estar en un helicóptero como el que él usó, que no está completamente cerrado, sellado para ese tipo de cosas, pues, digamos que sufría de mucho frío. Y adicionalmente, el helicóptero de bajada sufrió una falla en el motor, o sea, prácticamente tuvo un corte de funcionamiento. Entonces, los helicópteros tienen... Claro, porque tengo maneras, exacto. Qué pena, qué pena. Sí, el helicóptero tiene un mecanismo en el diseño que hace un un aterrizaje por autorotación, es decir, las aspas siguen girando, lo que tiene que hacer el piloto es controlar el descenso como para, para, pues, que sea un tema como un autogiro, no sé si has visto. Y mientras van bajando, el mismo aire que va girando. Hace girar las aspas y le dan un poquito de sustentación para... Pero te estaba pensando aquí en una cosa, Juancho, y es a eso sume que el motor de estos aparatejos es un motor de combustión interna. Eso quiere decir que necesita oxígeno, que a esa altura casi no existe. Claro, es como un avión, por ejemplo, el avión que el SR-71 que batió el récord de altura, pues, tiene un estratorreactor, que es un motor, o que llamamos un ramjet, que lo que hace es que ese aire que es tan, tan poco, lo empuja en el motor y eso tiene unas desviaciones, para que ese aire poco que tiene lo meta en el sistema de combustión del motor y le dé más empuje. Entonces, un helicóptero que no está, pues, no está diseñado para volar a esa altura va a sufrir de ese problema. Correcto. Otro detalle interesante, Juancho, sobre, sobre, sobre este tipo de vuelos a gran altura. Entonces, claro, algunos dirán, no, pero, Marica, no me huevones, huevones, que esto es un helicóptero que pesa, yo no sé cuánto pesa un helicóptero, pero la voy a poner para ir dos o tres toneladas. No sé si esa era una masa muy grande para un helicóptero. Pero tengan en cuenta que tienen aspas que miden muchos metros, o sea, yo no sé cuántos eran estos, pero pueden ser siete metros de aspas y unas aspas grandes, exacto, unas aspas muy grandes. Entonces, claro, uno diría, pues, no se compara con esto, pero que hay que tener en cuenta, repito, que la relación masa-superficie de sustentación podría ser más o menos, podríamos pensar que más o menos parece. ¿Cuál es el peso del Ingenuity, Juancho? Son 1.8 kilogramos, cuatro libras, más o menos, sí. Entonces, el tema es, vos cómo diseñas el dispositivo en tierra y cómo lo probás para poderlo volar en Marte. Ese es uno de los retos que toda misión hace, digamos, la ingeniería y los científicos tienen que resolver. Y mi último comentario de física era, algunos dirían, la gravedad, ¿no? Es que la gravedad en Marte es más bajita. Efectivamente, la gravedad en Marte es como la mitad de la gravedad de la Tierra, ¿cierto? O menos, perdón, ahí me disculpan en este momento. A ver, esperen, yo llamo la cuenta. Una masa de un décimo, esa es la masa de Marte y un tamaño de aproximadamente la mitad. Eso quiere decir aproximadamente la mitad de la gravedad de la Tierra. Sí, sí, es verdad que es la mitad de la gravedad de la Tierra. Pero está volando en el vacío, Marica. O sea, realmente, realmente el reto tecnológico es bastante grande. Creo que teníamos por aquí una pregunta antes de ver el videíto. Alguien había formulado una pregunta, me disculpa, porque no la leí en medio de la conversación, pero si los de producción nos pueden ayudar. Ah, listo, por aquí preguntaba, Astroameva, ¿cuándo comienzan las misiones astrobiológicas? ¿Cuándo comienzan las misiones astrobiológicas del Perseverance? Muy interesante. En realidad, el Perseverance ya empezó a hacer, ya empezó a hacer sus primeras pruebas de los instrumentos de astrobiología. En particular, la Mascam ya está haciendo imágenes de primerísimo, primer plano, de primerísimo plano, digamos, en las rocas. Tengo entendido también que ya comenzó Sherlock, que utiliza láseres para explorar. Incluso ya llegaron los primeros sonidos de los láseres. Sí, Moxi ya empezó. Moxi, que también quiero que hablemos un poquito sobre Moxi ahorita, ahorita Juancho. Moxi ya empezó, bueno, Moxi es una prueba tecnológica. ¿Qué es lo que va a hacer Moxi, Juancho? Hablemos de eso. Pues Moxi es un experimento para poder convertir, digamos, a grosso modo y en modo general, dióxido de carbono en oxígeno, ¿cierto? Correcto. Entonces él requiere, sí, dale. No, pero ¿cómo así? Si el dióxido de carbono tiene oxígeno, ¿cómo aquí convertir dióxido de carbono en oxígeno? Pues hacer, hacer, claro, hacer la separación para poder utilizar el oxígeno, digamos, de ese compuesto para para uso, pues, digamos, humano y poder hacer ciertas cosas, no sé, cultivos o o algo así. Ese es el punto, el punto es que la atmósfera de Marte es muy oxidativa, muy oxidativa. Puro dióxido. Puro dióxido de carbono, tiene, tiene, sí, pero ¿qué pasa? Están las moléculas de dióxido de carbono. Si nosotros quisiéramos utilizar ese oxígeno, es una atmósfera oxidativa porque tiene compuestos que son ricos en oxígeno, no quiere decir que tenga que tenga oxígeno. El a nivel de superficie, ya lo hemos explicado en otro coloquio, vean los coloquios, a nivel de superficie, el dióxido de carbono, perdón, hay otra sustancia oxidativa que es el agua, que está en la atmósfera, y a nivel de superficie, el agua se, se, se fotoliza, se divide, el oxígeno se libera y se convierte en oxígeno atómico y oxígeno molecular, pero eso lo hace la luz ultravioleta, lo que lo que está haciendo Vox y como nos está explicando, Pancho, es producir oxígeno a partir del CO2. ¿Vos sabes cuánto oxígeno más o menos produjeron? 5 gramos. La primera prueba de 5 gramos, entonces el hecho es que vos tenés, pues, digamos que el detalle del fenómeno se me escapa, pero lo que sí sé es que la potencia que requiere debe ser muy controlada, porque Perseverance tiene un RTG, que es un generador de energía por radioisótopos, por decaimiento, pues, digamos, una batería nuclear. O sea, es la batería nuclear, espérate, ¿cómo es que llamaba? El hombre nuclear está la mujer biónica. La astrobióloga nuclear, muy bien, continúa. El hecho es que da, o sea, la potencia máxima son 110 vatios de ese RTG y ese era uno de los temas que tenían que definir muy bien con Moxie, o sea, vamos a usar un pedacito, más o menos dos o tres vatios para producir esos cinco gramos y después ya lo van a poner en funcionamiento por más tiempo, ¿cierto? No sé exactamente cuánto consume, por ejemplo, pero creo que eso da para unos minutos de uso. De producción de tígeno. Para un humano, por ejemplo. O ancho que el Moxie necesita calentar los gases y, bueno, calentar el sistema a 800 grados. O sea, haga de cuenta que prendieron una parrilla, pero mucho más, porque la parrilla que usted calienta aquí con electricidad en la casa se calienta por ahí a 400, 500 grados. Allá tiene que calentar al doble, por eso es que necesitan tanta potencia, para poder hacer pasar el CO2 y en un proceso físico-químico arrancarle el oxígeno. Otro dato que había leído, Fancho, bueno, cinco gramos da para que un astronauta respire durante diez minutos. Ya me imagino, la primera astronauta, excelente, gracias Gerardo, coincidimos, la primera astronauta que va a llegar, va a llegar con una maletota, y atrás va a tener unos tres boxis, y va a decir, a mí que me abandonen aquí, porque estos me sacan todo el CO2 de la, de la, de la, aquí preguntan, y el caballero, ¿cómo carga las baterías, el Ingenuity, para realizar más vuelos? Si nos pueden poner, por favor, en la presentación, vamos a ir mostrando el videíto, mientras Juan Francisco nos va contando sobre cómo carga. Voy a poner el video, ahorita Fancho nos comenta el video, pero anda contándonos cómo carga Ingenuity y sus baterías. Bueno, este, simplemente este es el tercer vuelo, y ahí lo ven al lado izquierdo, girando las aspas. A ver, exacto, aquí, aquí está el, aquí está el, el muñequito. Qué, el, qué chimbita, es una belleza, hermano, no, 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 no. Esto se llama un, un, qué es que es, un pequeño vuelo para Ingenuity, un gran vuelo para la ingeniería aeroespacial, la ingeniería aeronáutica interplanetal. Ah, no, perdón, sí, la ingeniería aeronáutica marciana. Inclusive, mira que el, 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 la Mastcam Z, que es la cámara de Perseverance, pues, él, él, él no está, está pensado es para enfocar en este caso, es donde despegó. Ingenuity se pierde, pero ella, Ingenuity vuelve, pues, digamos, como a la zona de, de vuelo. Ellos tienen definido una zona de vuelo que ahorita vamos a definir. El tema con las baterías es que él tiene un panel encima de los rotores, un panel solar. Entonces, por ahí recarga las baterías, pero adicionalmente toma una parte de esa energía solar para calentar ciertos dispositivos que él tiene durante las noches marcianas, para que no le toque el extremo, pues. Siquiera lo dijiste, porque hay que mencionarle a todos los muchachos también, aquí están los paneles, están los paneles, esta es la antenita de radiofrecuencia con la que se comunica, ¿cierto? Me imagino, me imagino que mucha de la programación del vuelo está, está, está codificada, están los programas del, de la Perseverance. Sí, claro, porque, pues, si vos, si más o menos uno analiza el tema de comunicaciones de Ingenuity, pues, él autónomamente no sería capaz de, de, de recibir información con esa, con esa capacidad, o sea, potencia de esa antena, digamos, desde tierra. Entonces, Perseverance es como una especie de relay, relay que llamamos, o sea, la conexión entre tierra y el, y el dron, pues, o el helicóptero. Correcto. Y de ahí, él es autónomo, él es autónomo en decir, les da el comando de, eh, tenga estos parámetros, es decir, altura, desplazamiento y todo el cuento, pero lo hace solo. O sea, no hay nadie aquí, pues, en un joystick moviendo Ingenuity, no. Por ahí alguien decía eso, ahí alguien me planteaba, ¿y eso que lo está moviendo desde la tierra? No, parcerino, con un retraso. ¿Cuánto está, a cuánto estamos de luz? Creo que estamos como a, a, a cuatro minutos, o en este momento, o más. Sí, sí, creo que pueden ser casi, no son casi diez minutos, es un solo trayecto. Casi diez minutos, puede ser perfectamente. Oiga, otro detalle, ahí donde ustedes ven este, este, este parto, esto es un parto que no ocurre como algunas, algunas mamás en la tierra que se meten en piscina a cuarenta grados. Esto ocurre a cuarenta grados, pero bajo cero, güey, puta, o sea, esto está más frío, ahí están en un congelador, haga de cuenta que estoy en la Antártida, ¿cierto? Y por la noche, como dice Juancho, la cosa se pone aún peor. Entonces, vayamos a la pregunta que no, que, que nos habían hecho. Ah, no, ya, 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 ya la respondiste, que no. Sí, una pregunta que yo te quería hacer, Juancho, es la mamá de Ingenuity, entonces aquí tenemos mamá e hija, la mamá de Ingenuity no le, no le, no le transfere carga, de pronto no se le va a parar encima y venga, yo le doy un poquito de carga. Ellas ya se separaron definitivamente. Sí, o sea, ya salió como, el parto fue rápido y ya salió como por ahí del nido. No, realmente como Ingenuity está pensado como una misión de demostración de tecnología, como MOXIE, o sea, que son misiones más de ver qué capacidades pueden lograr con la, con la, con la tecnología que desarrollan, entonces se pone la nave en un sitio que ellos, digamos, definieron para los vuelos, que inclusive es muy simpático porque el sitio se llama campo de los hermanos Wright, que no, y porque, porque Ingenuity tiene un pedacito de tela de, de la nave que crearon los hermanos Wright en su primer vuelo, o sea, de ahí se cortó un pedacito y ya tiene pegada. Entonces, ese se llama el campo de los hermanos Wright, entonces ahí definen el vuelo, ya Ingenuity, digamos, tiene ese contacto con Perseverance, pero, pero es autónomo, o sea, se le mandan las instrucciones, él recibe el parámetro y ya define cuándo volar. Y pues, por aquí nos contaba, por aquí nos contaba un, un, un seguidor aquí en el, del, del programa, exacto, cuyo nombre prefiero no pronunciar, que estamos a 16.8 minutos luz en este momento de, de Marte. Entonces, siempre es bastante la cosa, fue puta, no, no se le puede mandar, mandar órdenes. Oiga, esa es otra sorpresa que teníamos, o que, que me imagino que muchos de ustedes descubrieron en redes sociales, recuerden huevones, esto que están viendo ustedes aquí, no, ya salió en redes sociales, lo que pasa es que aquí le estamos metiendo un poquito de comentarios y bueno, un poquito, de un lenguaje un poquito más informal. La otra imagen que salió fue la imagen del muñeco, o sea, esta es la, el primer selfie. De la mamá. De la mamá, el primer selfie tomado a distancia por una, por un robo. Sí, digamos que, digamos que es como, como compar, porque a ver, por ejemplo, Curiosity se toma selfie, con su, con su brazo, digamos, con su, con su cámara. O sea, él es como si levantara la mano y se la tomara. Pero este, es Perseverance, es más play. O sea, es como ya que la gente compra su dron para tomarse una panorámica desde el cielo. Entonces, Perseverance lo que hace es, ah, vola en Genovity y me tomas el selfie. O sea, es más, es más caché. Y ahí arriba se ven, sí. Eso. No, no, estaba diciendo que cuando, cuando salí esta primera imagen, muchos seguramente pensaron, incluyéndome a mí, que no satisface como las expectativas que teníamos. La imagen iba a ser súper, súper fina. ¿Cierto? Pero, pero yo creo que es un proceso. Exacto. Es que tengan en cuenta, estamos hablando de una, de un muñequito de 50 centímetros, de una muñequita de 50 centímetros de altura. O sea, esto no es un Curiosity. Esto no es un, ni siquiera un opportunity. Estamos hablando de una cámara muy sencillita. Claro, y fuera de eso, mira que si vos vas a la página de Genovity en JPL, en NASA, vas a encontrar fotos de la cámara de Genovity a 4K. O sea, es un tema de, de, es como cuando llegó Perseverance. O sea, vimos fotos muy borrosas y la gente que no estaba como, como, acostumbrada, acostumbrada a ver estas misiones, dirá, pero eso no se ve, eso es como tomar, eso puede ser una ovni, pues, cualquier bobada pueden decir. Pero es un proceso porque tiene, tenemos una distancia muy larga entre la Tierra y Marte. Lo que primero se, 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 se pondera en las misiones es la supervivencia de los sistemas que la componen. Entonces, yo primero mando la, la forma más rápida de fotos, señales y demás para decir, hey, estoy vivo. Una vez que sabes que estás vivo, ah, ya sí, listo, empieza a mandar información de alta calidad. Entonces, yo diría que es esperar, porque si vamos a la página, son fotos de 15, 16 megabytes megabytes ahí de almacenamiento. Correcto. Que a propósito, muy, muy bacano para que se pillen. Esta, esta creo que es, bueno, no es la primera, pero sí es la, la, es una de las, de las primeras. Pangolín por aquí pregunta que cómo sobreviven Genuity a las bajas temperaturas. Ya mismo hablamos de eso, pero quería decirles que para mí es una de las primeras misiones o una de las más importantes misiones con datos abiertos. No todos los datos, obviamente, de telemetría, del estado de la misión, etcétera, pero sí las imágenes. Todos los datos que está mandando la Perseverance y Genuity están llegando todo el tiempo y están siendo publicados, están, están de acceso público. Busquen el, 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 las imágenes de acceso público. Las temperaturas, Juancha, hablemos de las temperaturas. Entonces, recuerden, lo que estamos viendo aquí puede ser perfectamente 50 grados bajo cero. Sí. Uno está acostumbrado aquí en la tierra que si el celular, yo, yo, yo estuve en Estados Unidos durante el invierno y y fue una de las preocupaciones que yo tenía. Si yo estoy en, a 20 grados bajo cero, el celular sigue funcionando y a uno le dicen, a uno le dicen cuando le venden un aparato, por ejemplo, electrónico, en el manual, que yo no sé si ustedes leerán, yo soy de leer manuales, es barato, no puede trabajar a menos de 40 grados. ¿Cómo trabaja un helicóptero, hermano, a esa temperatura armada? Digamos que esa es la, la combinación que, que hablábamos ahora, o sea, es, es el tema de que Genuity toma energía solar y calienta unas especies de, de resistencias para poder mantener los sistemas electrónicos en una temperatura, eh, manejable, ¿cierto? Eh, que es lo que vos decís, por ejemplo, de un celular, hay unos rangos donde, donde esa electrónica es, es operativa, entonces, ellos calientan durante el día, eh, porque miren que Genuity no está volando permanentemente. Hoy hizo el cuarto vuelo, hoy hizo el cuarto vuelo a las diez de la mañana. Qué nota, ya, tienen aquí la foto, juegupucha, de último momento, del Genuity en su cuarto vuelo, que a propósito estuvo, nos, nos, nos tenían en ascuas, porque iban a hacer el vuelo y no habían anunciado qué fue lo que pasó. Sí, porque hay, hay, pues obviamente ellos tratan de ser muy cuidadosos aunque todo esté, ok, hacen el vuelo, entonces, en esos periodos de, de, de que no está volando, eh, se recargan las baterías y se recargan estos sistemas de, de, térmicos, digamos, de, de, de la nave para poder sostenerla y, 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 cuando lo vayan a operar, funciona. Y hay otra cosa para decirles a todos, a Pangolin y a todos, y es la siguiente, no hay vapor de agua, es decir, no, sí hay, sí hay algo de vapor de agua, pero no estamos hablando como el vapor de agua que hay cuando uno está en invierno, en la calle, en un país, en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay vapor de agua, hay otra variable que es muy problemática para los equipos y es la condensación de hielo en la electrónica, que puede producir cortos y puede ser inoperativo, no dañar, pero sí mantener como, sino, sin, la posibilidad de que funcione la electrónica, aquí no tiene riesgo. Deja, no vamos a tener nunca riesgos de, 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 de la condensación. Aquí pregunta también, eh, Jonathan, telescopio Medellín, Jonathan Ospina, nos pregunta, ¿de qué material son las aspas de este, de este, de esta bicho? Las aspas son de, eh, fibra de carbono, ¿cierto? O sea, se trata de. Claro. De tener un material muy liviano y resistente. Correcto. Y que no sufra tanto con el tema térmico, o sea, ese tipo de material se utiliza mucho para soportar instrumentos de alta precisión, porque no, no es como un metal, pues, que, que varía mucho con los cambios de temperatura, entonces, es, es muy práctico. Por ese lado. Que es el otro problema con los equipos. La dilata, los cambios de temperatura, y en particular con las bajas temperaturas, cambian el volumen, cambian el tamaño de las cosas, y eso cambia, por ejemplo, la mecánica de esto debe ser una cosa, yo, pues, muy bien calculada, porque, claro, cuando estas cosas se contraen a cincuenta grados bajo cero, pues, pueden ser. Claro. Problemáticos para el vuelo. No, y la parte. Sí. Dale. No, déjame mencionar este, este, este detalle planetario, en las fotos, traten de ver mucho, los detalles, las fotos de, del, de la Perseverance y de Genuity, de Marte, porque están llenos de detalles, claves importantes sobre lo que estamos viendo. Lo primero es que ustedes ven el suelo de, donde está ubicado la Perseverance, esto obviamente está un poquito lejos de la Perseverance, porque esto es tomado por la, con la Mascam, y ustedes pueden ver que parece ser, tiene toda la apariencia de un lugar donde hubo una quebrada, parece una quebrada seca, cuando uno pasa por ahí, por los puentes, en los ríos, en los veranos, muy intensos, uno ve las rocas y ve este tipo de cosas, suelo, arena, y un poco de rocas expuestas. Recuerden que esto es evidencia de que Marte tuvo, en este lugar, este cráter de Ciro, que es un lago, un lago, tuvo agua líquida, y aquí se ve incluso, en la forma de las rocas también se ve, están redondeadas, tienen bordes redondeados, y aunque esto es causado también por la erosión del aire, es el agua también la que les dio estas, estas formas. Tengan en cuenta otro detalle que quiero contar sobre, sobre esto. Bueno, miren este tipo de rocas grandultas expuestas aquí. Estas rocas normalmente tienen que ser movidas o por corrientes de agua, cierto, o por corrientes de hielo, o sea, los glaciares y las corrientes de agua transportan estos grandes que llaman boulders, no es que una roca de estas, digamos, caiga del cielo, por ejemplo, aunque se pueden encontrar meteoritos. Y finalmente quería decirles algo sobre los vientos de Marte. ¿Qué cómo se sentiría un viento en Marte? En Marte se dan, se dan corrientes de aire, de huracanadas, lo que llamábamos huracanada aquí, es decir, por encima de los 60 kilómetros por hora, ya aquí en la Tierra estamos asustados. Pero tengan en cuenta que como la densidad del aire marciano es muy bajita, un viento de 80 kilómetros por hora en Marte, por ejemplo, a 5 milibares, equivale a un viento en la Tierra, a una brisita en la Tierra. Entonces, por ejemplo, hay una escena de Marte, no sé si te acordás, Pancho, que son ellos bajándose de la nave, luchando, y el viento, eso no ocurre en Marte. En realidad, si los astronautas son sorprendidos por una tormenta de arena, una tormenta de polvo, en realidad lo único que perderían sería visibilidad. Pero la tormenta nunca tumbaría un vehículo, la tormenta nunca movería a una persona, sería como una pequeña brisita. Sí, sí, eso es inclusive una de las cosas que el autor de Marte, en que el tipo, pues, es muy orientado a la ciencia, dijo, yo tuve que inventarme un evento y que no es parte de la realidad, pero que a mí me sirvió para crear la historia. Entonces, por ahí la cosa es. Mira que Edward nos pregunta, ¿cuánto vivirá el Ingenuity? ¿Cuánto va a ver? Digamos que ellos contaban el tema por el lado de número de vuelos, ellos decían que más o menos iban a ser cinco, yo creo que Ingenuity va a volar un poco más. Teóricamente ellos hablaban de que la demostración duraría unos 30 días, yo creo que va a durar más. Entonces, no estamos todavía seguros porque el tema ha sido exitoso y muchas de las misiones activas en Marte han tenido esa extensión de tiempo por la capacidad que tienen los sistemas de funcionar. Entonces, por ahí yo creo que vamos a tener Ingenuity por unos, unas semanas más y con eso ver, digamos, este tema de volar en otro planeta, ¿cierto? Claro. Una cosa también para decir ahí ante la pregunta de Edward, que quise volver a poner el video que me parece súper bonito, no sé si ves la sombra, la sombra de Ingenuity que se ve aquí en el piso, pues que además esta imagen, muchachos, este video, miren, ahí viene, ahí viene y ahí está la sombra, miren, lo que demuestra que el vuelo ocurrió más o menos cerca, al mediodía del local en Marte. Una cosa que también hay que decir es lo siguiente, a ver, ¿cuál es, cuál puede ser la vida útil de un equipo como este? Este equipo tiene baterías recargables y todos sabemos que las baterías recargables tienen del orden de unas mil recargas, ¿correcto? Tiene paneles solares que están recargando las baterías, yo no conozco pues el ciclo de carga, cuánto dura el ciclo de carga del Ingenuity, pero lo que sí, de lo que sí estoy casi seguro, Juancho, y me atrevería a decir eso, es que mientras la batería recargable se recargue, la vida, o sea, la electrónica del aparato va a estar, va a estar, va a estar arriba. Lo que sucede es que Marte tiene un clima muy variable y lo que puede pasar es que en una tormenta de arena, ya le pasó, si lo viste, no sé si lo vieron los que nos están recogiendo, con el InSight. InSight tuvo que ser apagado, puesto en modo de, de, en modo pues digamos de reposo total, porque los paneles solares, que son redonditos, muy bonitos, fueron cubiertos con polvo. Entonces, eso sí es muy grave, porque el polvo obviamente disminuye por un factor muy grande la cantidad de luz, de luz visible que le llega, y ahí sí quedamos en la, en la, en la puta inopia. Entonces, ¿qué sucede? Si al Ingenuity lo tapa el polvo, inclusive en tres de esos treinta días, ñau, pero si no lo tapa, yo creería, Juancho, y voy a hacer aquí una apuesta atrevida, puede durar perfectamente, ¿cierto? Meses y meses, tal vez no, digamos, no volando permanentemente, porque ellos deben tener también su programa, pero sí puede durar muchos meses mientras la batería, pues, mientras la batería consiga la carga suficiente para mover las, las aspas. ¿Qué nos querías contar un poco sobre estas? Pues, digamos que lo vimos ahorita en el video, o sea, Ingenuity se eleva y hace un giro y se mueve lateralmente, pues, desde donde está enfrentada la cámara del Mascam Z de Perseverance. Entonces, básicamente es como funcionaría un helicóptero, o sea, es un sistema, digamos, por eso es que el hito es importante, porque el Ingenuity funciona como un helicóptero, entonces las aspas se mueven igual, es decir, tienen un, un tema de, de, de pitch que llamamos, que para poder subir, las aspas tienen que subir, exacto, tienen que subir un poco. Los actuadores, exacto. Y tener los actuadores que hacen ese, esos otros ejes de alabeo y cabeceo y todo lo demás del vuelo. Entonces Ingenuity lo tiene que hacer, y esas aspas, como hablaba alguien en el chat, que son contrarotativas, giran en una, al revés de la otra, y efectivamente es como ese avión Tupole, ese es igual. Tienen que hacer todo ese movimiento. Entonces, yo diría, hablando de lo que estabas diciendo de InSight, que ellos también generan esos alabeos para tratar de que el movimiento no permita que se quede ese polvo, porque una vez que el polvo se asienta, la cantidad de energía que vos necesitarías para limpiarlo sería muy alta comparada con limpiarlo en la tierra por el tema de densidad de la atmósfera y demás. Qué buen punto, claro, esta es la única, y es que no voy a decir que otras misiones no tienen también la capacidad de sacudirse el polvo, por ejemplo, con movimiento, pero esta sí tiene la posibilidad de inclinarse. Claro, InSight, yo diría, yo diría, desde mi opinión, es que tiene un problema de diseño, porque vos no puedes pensar en que unos paneles completamente horizontales, en una atmósfera marciana que es activa, no le vaya a caer polvo, y si están fijos, es muy complicado limpiarlos. Pero vos sabés, Juancho, que poner eso a moverse, digamos, o, de todas maneras, al, 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 ah, pero, momentico, sí, tenés razón, ahí está, está estacionaria, y debería, y debería, pues, digamos, lo que pasa es que, vamos a tener en cuenta que apenas caen las patas, con una pequeña inclinación, ayuda, pero si quedan otra inclinación. Por aquí pregunta Diana Gómez, espérate, antes de que se me vaya la pregunta, el objetivo del DONE es recorrer alguna área específica, tiene la capacidad de ir a otros lugares lejanos donde, de donde está. Creo que esa es una buena oportunidad. Por ahí tenemos una imagen. Exacto, para producir esta diapositiva sobre, exacto. Muy bien. Esta, esta diapositiva nos muestra dos temas, uno es que ellos lo crearon, o digamos, establecieron ese, ese campo de vuelo, ¿cierto? Que llaman, haz de cuenta un aeropuerto y una zona de vuelo, y donde está localizado el rover, pues, digamos, en esta, hay que tener en cuenta una cosa, o sea, también es importante en la vida de auto-inginnovitis, analizamos un poco, el rover no se va a poder quedar ahí toda la, toda la misión. O sea, el rover dice, bueno hermano, vuele porque yo también tengo que caminar por aquí a coger muestras y demás. Entonces, ya una vez que, que toma cierta distancia, pues, se puede perder la comunicación con Ingenuity para, para el tema de instrucciones. Entonces, ellos establecieron esa zona de vuelo, y lo que hizo la, la ICAO, que es la, digamos, la, la, la entidad que controla el tema de, de vuelo y de organización de la aviación a nivel mundial, le dijeron, ah, bueno, ustedes volaron en Marte, ustedes ya tienen un call sign o una señal, un código de identificación, como si estuvieran acá. Entonces, crearon un código que es IJ, que es de Ingenuity, y crearon uno para el Airfield, o sea, para el aeropuerto, que es JZRO, que es el JZRO, y es el Wright Brothers Field. Entonces, Ingenuity tiene ya, digamos, si hubiera una autoridad en Marte de Aviación, estarían referidos con esos códigos, ¿de dónde despegó y quién está volando? Correcto. Pero ahí, por ejemplo, este, este hecho de que haya un campo de aviación, perdón, un campo de vuelo, también lleva a una pregunta, y es, ¿por qué no puede alejarse más? En principio, es que en una cierta autonomía, que posiblemente sea, digamos, de unas decenas de metros, centenares de metros, pero ya decenas y centenares de metros, cargando la batería, podría llegar a kilómetros del Perseverance. Claro, claro. Pero debe haber una autonomía de vida a la comunicación con el Perseverance, no puede tampoco perder contacto con su madre, por lo que decimos ahorita, que ella necesita también instrucciones, necesita, entonces, eso también limita un poco la distancia, que puede alejarse. Si yo estuviera, a ver, si yo estuviera en el equipo de Ingenuity, yo pensaría, bueno, esto es una demostración tecnológica, y ya demostramos que podemos volar y tenemos fotos y demás. Yo creería que ya se puede pensar en ese tema futuro de empezar como a volar a medida que Perseverance se va moviendo, es decir, Perseverance va a hacer recorridos mayores a ese airfield, a ese campo, entonces, ir moviendo a Ingenuity de pronto, para encontrar, no sé, monitorear la cosa, vos no estás por donde debes caminar, o lugares interesantes, eso es un, cierto. Sí. Entonces, ese tema, ese tema tiene mucha libertad, yo pondría con ese cuento, porque si vos lo comparas con Moxi, pues Moxi hace un tema específico. Ingenuity hace el vuelo, pero, pero tenés forma de volar, pues, como en diferentes zonas, si todo funciona bien. Pregunta por aquí, Jair, ¿cuántos años de desarrollo sin ticket y tenórico necesitaron para hacer realidad este robo, hermano? No. No, es que Mars, o sea, el, el, el fenómeno completo se llama Mars 2020, que es el rover con todos sus, sus, sus cuentos y estamos hablando desde final, principios del año 2000, más o menos, cierto, o sea, es como, estas misiones son de muy larga duración, la operación de las mismas es de muy poco tiempo comparado en lo que se moraron pensándola y diseñándola y probándola. Pues, si ustedes van a los canales de YouTube de JPL y NASA, van a ver las pruebas que ellos hicieron de cámaras de vacío, mecanismos y todo ese cuento, ¿cierto? Correcto. A eso sumarle toda la experiencia de, eh, más de 100 años, no sé cuándo, cuándo, si creo que fue Sikorsky el que, el que inventó el, el, el helicóptero, y no sé si lo hizo temprano. Sí, o sea, por ahí está el, también recordemos que está el autogiro, que es ese helicóptero que es mezclado como con avión, que tiene, eh, la parte superior es la que hace el autogiro, o sea, que no tiene propulsión, pero tiene una, una hélice al frente que funciona como un avión, y eso, eso es como de principios de siglo, o sea, estamos hablando de, el, el creador del autogiro se llamaba Juan de la sierva, era español. Muy impresionante, increíble. Entonces. A punto de detalle interesante, ya que me mencioné en estos días, el diseño del, del, del Ingenuity también tiene un cierto aire da Vinchesco. Es decir, en realidad podemos irnos hasta el 1500, hasta el, hasta el tiempo de Da Vinci, cuando se empezaron a pensar, bueno, al menos un, un, un polímata, un genio como Da Vinci empezó a pensar en, en diseños de objetos que, que, que dan vueltas y que, y que, y que vuelan. Entonces, no, esto es, esta es la punta del ánimo tecnológico, aunque parezca ser un sencillo, un sencillo, un droncito, en realidad es lo más avanzado que hemos construido en objetos voladores, bueno, no voy a descargar, pero por lo menos en objetos voladores en otro planeta. Dice, dice Marí, 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 Maríta Glees, eh, si la densidad del aire en Marte es tan pesado, como explicas, que no puede, que no puede haber ventarrones, ¿cómo hizo para elevar tanto polvo en el primer vuelo que hizo el Ingenuity? Interesante, Maríta, claro, entonces, la densidad es muy bajita, pero es claro que para poder levantar vuelo, él tiene que desplazar aire, él sí tiene que desplazar el aire. Hay una gran discusión actualmente y es por qué vuelan los helicópteros y los aviones, y uno de los modelos, es el modelo, por ejemplo, en el que, con el que yo me identifico, porque hay, como hay dos modelos alternativos, hay que identificarse con alguno, dice que es un asunto de, de acción y reacción, ¿cierto? El Ingenuity al girar, las, las, las aspas del Ingenuity al girar, empujan el aire hacia abajo, y ese impulso que le dan el Ingenuity al aire, el aire se lo da el Ingenuity, y eso le permite elevar. Entonces, todo ese polvo que se levantó claramente es por eso. Ahora, yo sé que Maríta lo que está preguntando es, ¿pero por qué si hay tan poquito aire, si él sí levanta polvo? No importa, es que hay poquito aire, pero el, el, ese aire mueve el polvo, que es un polvo muy fino. Y hay otra cosa, Jorge, o sea, normalmente un helicóptero en tierra vuela, las aspas giran a unas 500 revoluciones por minuto. Ah, contándose eso. Ingenuity vuela dos mil, casi a dos mil quinientas revoluciones por minuto por el tema que estamos hablando, la poca densidad. Entonces, necesitas mayor velocidad en las aspas para que la sustentación sea suficiente. Entonces, al girar dos mil quinientas RPM, o sea, para los que han visto, por ejemplo, un motor eléctrico que normalmente, industrial, que normalmente gira a mil ochocientos RPM y uno ve ese rotor a toda, este, este, este dron está volando, está girando todavía mucho más sus aspas. Entonces, por eso es que se pueden ver esos, esos, ese movimiento del, del polvo en la superficie al volar, pues porque compensa, digamos, el tema de la ansiedad con esa velocidad. Dos mil quinientas revoluciones por minuto, hágame el favor. Antes era una licuadora más o menos. Uy, yo no sé, pero también una licuadora está muy, porque eso también es un motor eléctrico y entonces uno podría pensar en que se estandariza, no sé si vaya de novecientas a mil doscientas o mil ochocientas, pues podría ser. Correcto. Puede ser entre mil doscientas más o menos. ¿Y cuánto es la licuadora de RPM? Pues normalmente da entre quinientas y quinientas cincuenta RPM. Imagínate, imagínate. Muy bien, doctores, esa era entonces la, la noticia extra del momento. Juancho, gracias hermanos por sacarnos este ratico para, para conversar de este tema tan apasionante. Por favor, no se desconecten del tema, sigan a la ingenuity en, eh, perdón, a la, a la, a la perseverant en, en redes sociales, tiene sus redes, vean las imágenes para que no estén dependiendo de que se las, se las entrega algún ñoño en redes sociales. Bueno, Pancho va a estar aquí un momentico, sí o qué, Pancho, te vas a quedar por aquí, por estos lados, por si tenemos más preguntas. Sí, sí, pendiente, claro. Excelente. Y creo que ahorita te tengo una pregunta en, en la siguiente, en la siguiente sesión del, del coloquio. El coloquio en esta nueva era dura una hora y media, nos vamos solamente hasta las seis y media para que estén tranquilos, para que se queden, vayan, levántense, hagan un, que queremos que se vayan al chichirrum, porque todavía nos queda entonces media horita de coloquio. Yo quería ahora llamar, llamar aquí con la ouija de la, de la, de la virtualidad a, eh, nuestro amigo Andrés Ruiz, a ver si hablamos un poquito de cuáles son las cosas que se nos vienen para este mes, eh, en, en Explora. ¿Qué más, Andrew? ¿Cómo vas, hermano? ¿Qué más, pues, Jorge? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo están todos los que nos están acompañando en las redes, en el Facebook y en las redes de, eh, YouTube? Bienvenidos. Bueno. Excelente. ¿Querés? Nos muestran la presentación para que miremos un poquito. Estamos cerrando abril, y como estamos cerrando abril, yo quisiera hacerles una invitación no a futuro, sino hacia el pasado, cercano. Nada más, ni nada menos que ayer, tuvimos una conferencia, hombres, eh, ay, qué pena, te dije, Jorge, vos que sos igualito al doctor Zeta. Doctor Zeta, perdón, sos igualito a Jorge. Doctor Zeta, ayer tuvimos, yo sé que, yo sé que tenés intereses también biológicos y astrobiológicos, así que yo quiero invitar a todos los que están aquí, y a vos, a que vean esta conferencia, una conferencia en la que hablamos de nada más ni nada menos que de la CRISPR-Cas9, que es una enzima que está revolucionando la biotecnología y la edición genética. Esta conferencia está montada en YouTube, como todos nuestros programas, como los coloquios, eh, y la dio ayer la doctora Gloria Cardona y el doctor Rafael Elejaldo, es que está muy pequeña la, la presentación, el Ejaldo, así que, eh, el Ejaldo. El Ejaldo. El Ejaldo. Sí. El Ejaldo. Sí. El Ejaldo. Sí. El Ejaldo. Sí. Muy bien. Muy, muy buena la presentación, muy buena la charla, así que invitados a verla. También tuvimos, eh, la semana pasada, una astronavegación de esas que nos gusta hacer en el planetario. Esta de astronavegación se llamó Jaguares como estrellas y es desde las galaxias del espacio profundo, buscando las huellas del jaguar hasta llegar en la Tierra y recorrer los corredores del jaguar, que son los corredores históricos desde que entraron por el estrecho de Bering, como desde que se levantó el ismo de Panamá, ellos colonizaron Suramérica, en fin, hasta que llegamos a Chiriquete y las imágenes de Chiriquete son sorprendentes, nos hablamos una astronavegación maravillosa, Jaguares como estrellas, recomendadísima, véanla por favor, comenten, porque en el mismo canal que están viendo en YouTube, están estas en el final, están todas estas, también lo mismo, esta está solamente en YouTube, estas dos están solamente en YouTube, si mal no estoy, así que bueno, dale adelante por favor Jorge, bueno y como yo sé que también le vas a hacer propaganda a un podcast por ahí muy interesante, yo puedo hablar de este otro podcast, que también es muy interesante, que se llama Universo en Expansión, que es de la Sociedad Antioquenada de Astronomía, de Radio Bolivariana, del Pregrado de Astronomía y del Planetario de Medellín, así que quienes quieran escuchar Universo en Expansión, métanse a Spotify, ahí lo van a encontrar, pero también lo pueden escuchar en vivo si están en Medellín por 92.4 FM, los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde, ¿quién creyera? Los sábados a las 11 de la noche es el horario en que más se escucha este programa de radio. Esa hora es prime time, un sábado, claro, una a las 11 de la noche, que no se acaba el sábado, que no se acaba el sábado, no quiero el día del suicidio que es el domingo. Bueno, jodido. A ver, pues, ¿qué más? También, hace poquito, ese Jaguares como Estrellas hace parte de tres eventos, vienen otros dos, uno el 15 y el otro el 22, que son para niños, son dos, el uno se llama Orquesta de Jaguares, que es para hacer instrumentos con la voz, va a ser muy bacano el 15 de mayo y el otro va a ser el 22 de mayo, que se llama Buscando familias de felinos. Así que ese es para niños, pero todo esto es para promocionar este cuento interactivo, para que lo visiten, se llama Aluna y Chiriquete, búsquenlo, Aluna y Chiriquete, Parque Explore, eso desde una les aparece en Google, es un cuento interactivo bacanísimo para compartir con los niños. Entonces, lo pueden ir siguiendo, pueden poner la narración, en fin. También tenemos un montón de cursos que estamos estrenando. Están... Están botados con los cursos, hermano, qué cosa tan... Pero bacanísimo, bacanísimo. Son cursos cortos todos, son cursos cortos, entonces está el curso de Exoplanetas, que es para niños, empieza el 22 de mayo y vale 75 mil pesos. Este es con una... Y a una amiga que tengo en Guadalajara, ¿qué hermano? Ah, no, no. Si me quieren escribir desde Guadalajara. Buena pregunta, ahí me corchaste, no sé si Luis me puede ayudar, no sé si tenemos... Si tenemos... Este es online, Luis. Yo sé que Luis está por aquí, pero podría prender su voz. Sí se puede. Sí se puede. Todos se pueden. Bueno, ya está, buscámosle a nuestra amiga de Guadalajara, 75 mil pesos. Son aproximadamente... Ahí está el valor en dólares. No, no, no. Equivale aproximadamente unos 20 dólares. Eso, más o menos. Unos 20 dolaretes. Eso, a mí me parece sinceramente muy barato. Pero bueno, no, es lo que opina Doctor Z, pero bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Todos estos cursos son online, entonces se pueden escribir desde donde quieran. Está el curso de observación de satélites con Enrique Torres, que empieza el 12 de mayo. Está el curso de Un Planeta Azul, para redescubrir la Tierra, con Maritza Caballero, también astrónoma. Qué bueno, hermano. Sí, que empieza... Me encanta que tengamos cursos sobre la Tierra, porque es que nos hace mucha falta. Y estos otros cursitos... Y Maritza, que es una bacana, que es un astrónoma bueno. Es que es astrónoma egresada del pregrado de astronomía de la Universidad Argentina. Exactamente. Está el de Historia del Universo, con Mauricio Arango, que también hace parte del pregrado de astronomía de la Universidad. Y es, lógicamente, el equipo de divulgadores del Planetario. Este empieza el 11 de mayo. El curso de Estrellas, el nacimiento de la luz. Este es con Agustín Vallejo, que también es un astrónomo, buen divulgador científico. Este muchacho, mejor dicho, va a ser... Vamos a oír hablar de Agustín, ¿cierto, Doctor Z? Excelente, es un excelente. Mauricio y Agustín son excelentes, muchachos. Súper recomendados. Y el otro es el del Hemisferio del Sur, que es un cursito de astronomía para jóvenes y adultos. Todos estos son jóvenes, de estos tres que estoy mostrando. Y es con León Jaime Restrepo, que también nos ha acompañado en los últimos cursos del Planetario. Y es un excelente profesor, amigo del Colón. De los grandes profesores del... Es más, de los originales, de los cursos del Planetario para mí. Son los cursos de don Raúl, don León Jaime. Estos son los profesores, muchachos. No, no, está muy sabrosa la oferta este mes, Andrés. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar antes de que acaben los copos. Hay que matricularse ya. Excelente, excelente, excelente dato. Bueno, te cuento también que por el lado de la Universidad de Antioquia... Yo sé que esto parece como la propaganda de la mitad de las noticias, pero no. Lo que se dice es que realmente hay mucha actividad, hay mucha actividad a nivel mundial en redes. Yo pienso que explotó, explotó la actividad en redes a nivel mundial. Entonces, siempre sacamos este rato en el Colón para resaltar estos programas que van a quedar perdidos en medio de toda la oferta que uno ve por ahí. Bueno, les cuento que el profesor José Zuluaga, que es un amigo, que se parece mucho a mí, pero que no es igual a mí, que tengan cuidado, cuidado, que ese él es un poquito más decente que yo, va a ofrecer una cátedra abierta. ¿Qué se llama una cátedra abierta? Una cátedra abierta es un curso de la universidad para que lo vea el que le dé la disfruta gana, ¿cierto? Esa cátedra abierta va a ser sobre cometas, asteroides y meteoritos. Es decir, cuerpos pequeños del sistema solar dura más de un mes, es completamente libre, dos veces a la semana, es un curso universitario completo. No se necesita tener, digamos, conocimientos de matemáticas, de programación, todo está incluido. Incluye certificado de aprobación. Todos los que se inscriban, aquí está el enlace de descripción, todos los que se inscriban pueden recibir su certificado. Todos están, aprobó el curso y sacó tanto, porque es así, con nota, hay evaluaciones, las evaluaciones son tareas, son juices, para que se animen los que quieran saber de este tema. Y bueno, volviendo un poquito al coloquio, quería, en esta sesión de la programación, quiero oficialmente presentarles, oficialmente quiero decir yo, oficialmente en el coloquio, presentarles un canal de YouTube que, muchachos, tremendo trabajo se está haciendo, Alejo Osorio, que es un amigo del coloquio de toda la vida, pero tiene hoy una de las profesiones más admiradas en la tierra y es que es un médico. Es un médico de Medellín, trabaja en el San Vicente de Paúl, es decir, está en este momento, inclusive no pudo venir hoy porque está de turno, allá está enfrentando el COVID, lo que no estoy haciendo yo ni está haciendo Andrés Ruiz, ¿cierto? Está Alejo, así que es uno de nuestros héroes del coloquio. Y increíblemente, en medio de todo este trabajo, este huevón tiene tiempo para hacerse un canal de YouTube con tremenda producción. Les pido a todos los que están en el coloquio, sea en vivo o en diferido, que se suscriban, pero es que es ya, juezuta. Y para la muestra, les voy a dar, entonces, este botoncito, vamos a ver una parte del video, el video dura más o menos unos 10 minutos, voy a aprender más o menos la mitad, para que tengamos una idea del nivel de los videos que está publicando Alejandro Osorio. Recuerden ese nombre, Alejandro Osorio, médico de Medellín y, obviamente, aficionado a la astronomía. El audio, me imagino que se escucha, vamos a reproducir. Eso. ¿Sí están escuchando el audio? Andrew, ¿se escucha el audio? Muy bajito, pues yo estoy en StreamYard, entonces es muy bajito, lo escucho. Ah, bueno. Voy a mirar un poquito. Voy a mirar a ver si en YouTube se escucha. Medellín y, obviamente. Creo que no se escucha, Jorge. No se escucha, no se escucha, no se escucha del todo, no se escucha. No se escucha el audio, no se escucha. No se escucha el audio en YouTube. Bueno, solo quiero recomendárselos, les quiero recomendar muy especialmente. Aquí nos está mostrando que durante este mes de mayo se va a poder ver el planeta Mercurio, que va a tener una magnitud, la magnitud es el brillo, va a ser muy brillante, está bastante brillante. Se va a ver más o menos a las 6 y 40. Él, obviamente, Alejandro calcula esto especialmente para ciudades de latitud baja, es decir, en este caso Medellín, ciudades cercanas al Ecuador. Pero Mercurio igual se ve en todas partes con las mismas, por ejemplo, condiciones relativas a Venus. Miren una pista muy bacana para ver a Mercurio y es que se va a ver muy cerca a las pléyades, que se llaman también las 7 cabritas, ¿cierto? Y que son muy fáciles de distinguir. Claro, como ocurre durante la tarde, entonces es relativamente difícil distinguir las pléyades, pero en realidad puede ser fácil ubicar las unas o las otras utilizando eso. Con unos binoculares ustedes van a poder ver simultáneamente a Mercurio y a las pléyades. Excelente. Además, miren este detalle, va a haber casi una conjunción entre la Luna y Venus, muy cercanas, cuando la Luna esté muy jovencita, ahora a principios de mayo. Así que la visión de esos dos objetos juntos va a ser espectacular, ¿correcto? El cúmulo de la CIA es muy famoso, que está en la constelación del Toro, está la estrella Aldebaran, también la van a distinguir cuando la vean. Miren, estamos ya del 13 de mayo y miren, lo que quiero resaltarles otra vez es la producción del video, la calidad de la producción del video. El video es muy bueno y Alejo lo está haciendo gratis, nadie se lo está haciendo, le está pagando para que lo haga, lo hacen sus ratos libres. Aprovechemos, hombre, muchachos, esta herramienta que nos está entregando Alejo en las simulaciones maravillosas. Suscríbanse. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a parar ahí, pero hay mucha más información. La idea es que se suscriban, entonces, el canal se llama Pasión Astronómica, ya ha publicado varios, tienen que publica normalmente efemérides, pero también publica información astronómica, de conceptos astronómicos, etc. Este video de hoy, que presenté hoy, aquí está el enlace, se va de una, Pasión Astronómica, mayo del 2021, búsquenlo, por favor, para que vean un buen video de efemérides astronómicas. Por ahí estamos, y es que Alejo hizo parte, hizo el diploma de Astronomía en la Universidad de Antioquia, pues sí, a pesar de ser aficionado de toda la vida, hizo todo el diploma de Astronomía en la Universidad de Antioquia. No, pues que Alejo es estudiante en el grado de Astronomía, lo que pasa es que está en este momento en la era COVID de su vida, ¿cierto? Los peces, esperamos volver a tenerlo. Bueno, y finalmente, para no agotarnos más y para que volvamos entonces a las secciones del colegio que nos faltan, ya es poquito, quería, como decía ahorita Andrew, llamarle la atención otra vez para que se suscriban a este podcast desde el observatorio, que pueden escuchar en Spotify y que también tienen noticias de Astronomía, pero contadas por estos cinco marihuaneros, estos cinco profesores de la Universidad de Antioquia. Traducción, a ver, marihuanero en el contexto del Dr. Zeta es una persona que es apasionada por hacer cosas completamente inútiles, como por ejemplo, es hablar de Astronomía cada sábado. Fíjenselo, sale cada sábado un episodio, lo pueden encontrar en otras plataformas de podcast. Oiga, estuvo larga la propaganda, la propaganda no, estuvo larga la sesión del programa de este mes. Volvamos entonces a las sesiones del coloquio. Tenemos dos sesiones por delante. Una de ellas, entonces, la llamo yo las sesiones de las fotos del mes. Me refiero a las fotos más bonitas de Astronomía que se publicaron durante el mes de abril. ¿Dónde están las fotos más bonitas de Astronomía? Ya que se me fue Andrew, Andrew, te agradezco mucho por acompañarme en esta sesión y gracias por toda la información que nos dice. Bueno, ¿dónde están las fotos más bonitas del mundo de Astronomía y el espacio? Las fotos más bonitas del mundo de Astronomía las pueden encontrar en este sitio, apodnasa.gov. Busquenla, son fotos espectaculares. Todos los días sale una foto nueva. El 30 de abril, es decir, hoy, ¿cierto? Se publicó esta hermosa fotografía de la luna, obviamente no llena, ¿cierto? En medio de estas plantas rosáceas. Y es que el pasado 25 de abril tuvimos la luna, la luna rosada. Y vi a muchos por ahí muy preocupados preguntándome por qué se llamaba la luna rosada, si es que la luna se iba a ver rosada. Pues les presento el rosado de la luna rosada. El rosado de la luna rosada es esta flor o esta planta que florece ahora a principios de la primavera, de las primeras que florecen al principio de la primavera. Recuerden que la primavera comenzó oficialmente el 23 de marzo, durante el equinoccio de primavera. Pero resulta que el florecimiento de las plantas, pues, va tomando su tiempo. Mucho más ahora en el calentamiento, la era de calentamiento global, donde se están retrasando semanas de florecimiento. Bueno, pues resulta que de las primeras plantas en florecer en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, es esta planta que se llama flox, o esta flor que se llama flox, que es rosada. Este es realmente el origen del nombre luna rosada, y es porque la luna llena del mes de abril. No se imaginen que ese es el color de la luna. Les presento oficialmente el color de la luna, pues, ni siquiera es como ustedes la han visto en el cielo. El color de la luna es color asfalto, color piedra, color muy oscura. Presento esta fotografía, y no esta, porque miren que esta fotografía es engañosa. Cuando uno ve una fotografía como esta, uno cree que la luna es azul clarito. Cuando en realidad lo que ustedes están viendo, el azul que ustedes ven en esta fotografía, es el color de la atmósfera. El aire es azul. La mayoría de los gases tenues se ven azules, cuando hay mucha cantidad de ese gas. Todas las atmósferas de los exoplanetas, cuando usted se mete dentro de la atmósfera, a cierta profundidad, se ven azules. Porque el azul es el color de las moléculas. Es el color de las moléculas. Entonces, este color azuloso, cuando llega la noche y no hay luz del sol, entonces se ve blanca. Pero es por contraste. En realidad, si usted pone la luna, no contra el fondo negro del cielo, sino contra un fondo de otro color, la ve el color que es. Y el color es gris oscuro, muy oscura, muy oscura. Algunos se imaginan es que la luna es así como se ven en esta espectacular imagen, también extraída de los apos, de los distintos colores que presenta la luna. Pero ojo con esto. Los colores que ustedes ven aquí, y ustedes incluso pueden ver la deformación, la deformación que se ve de algunas lunas, son colores que se deben a los cambios en la luz de la luna producidos por la atmósfera de la Tierra. La luz, la luna rosada, la luna azul. Si usted llega a ver una luna azul, una luna rosada, una luna anaranjada, lo que está viendo es el color de la atmósfera o está viendo la transformación de la luz de la atmósfera. Igual, estos colores no se van a, no se producen. Por ejemplo, cuando dicen que la luna azul, la luna azul no es porque se va a ver la luna de este color y la luna rosada no es porque se va a ver la luna de este color en toda la Tierra. Pilas entradas con eso. Los nombres de las lunas, porque hay otras lunas, van a haber otras lunas. Por ahí tengo un amigo que dice la luna, la luna de pollos frisbee. Una cosa así, es decir, nombres absurdos. Esos nombres se deben a que los agricultores y ciertas tradiciones astronómicas agrícolas le asignan nombres a la luna basados. En mitos o en plantas asociadas. Recuerden, cada mes del calendario tiene una luna llena. Siempre. Cada mes tiene una luna llena. Cuando hay dos, a veces, de milagro, si yo creo que hay dos, ahí es donde hablamos de luna azul, por ejemplo. Ese es el nombre de la luna azul. Muy bien. No sé si Juan Francisco todavía está por aquí, pero quería que habláramos un momento sobre esta otra fotografía espectacular que se publicó. No es una fotografía, sino un video. ¡Eh, Pancho, excelente! Te quedaste maravilloso. Este video fantástico del lanzamiento de, ¿cómo se llama? Dragon, la sonda Dragon. Esta fue la última sonda Dragon que ya está en la estación, ya se acopló a la estación. Bueno, si es la Dragon, la Cruz Dragon, es la última misión que se hizo a la estación, en la cual iban cuatro astronautas. Ahí iban cuatro. O sea, ahí iban cuatro. En este momento, si uno va a mirar la estación, la estación está... O sea, tenemos reservas a partir de junio del año entrante. Una cosa así, está llena. O sea, ahí está todavía la tripulación de la misión uno anterior, rusos, y en fin. Entonces, esta misión fue la que lanzó los cuatro astronautas, que casualmente fue una de las cuales los medios de comunicación hablaron de que casi se estrella con un OVNI. Hasta fue la misión que casi se estrella con un OVNI, y que fue lo del OVNI mejor OVNI. No, sino que tomaron, me parece a mí, muy a la ligera la información. Realmente no fue un OVNI porque se identificó que era un objeto de basura espacial, pues, o residuos espaciales, objetos espaciales que no están sin control. Digamos que lo que hace NASA, sobre todo en misiones tripuladas, es tratar de predecir dónde puede estar la nave con respecto a lo que tenemos en la base de datos de objetos en el espacio. Entonces, les daba una posible conjunción con un objeto, y lo que hicieron fue modificar un poco la trayectoria para... Porque la nave tiene que ponerse en órbita, ya no llega directamente a la estación. Se demora más o menos un día mientras se pone en órbita y alcanza la estación, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese trayecto fue que se iba a presentar eso posiblemente, y de ahí se tomaron, digamos, como ciertas libertades periodísticas para poner ese nombre al titular de la noticia. Bueno, una cosa que se ve muy bacana en el lanzamiento, pero primero vemos el lanzamiento normal. Estamos hablando de atardecer. Este es el atardecer, ¿correcto, Pancho? Sí. Esto fue el atardecer. Entonces, miren, una cosa muy interesante. ¿Esto es al atardecer o al amanecer? Ya me confundí. No, no, ese lanzamiento fue al atardecer. Al atardecer, correcto. Bueno, y lo que vemos, obviamente, la pluma espectacular que se ve arriba, es una demostración muy sencilla de que la atmósfera no es para siempre. Básicamente, cuando la nave está saliendo, déjeme, yo lo vuelvo a poner aquí a reproducirse. Cuando la nave está saliendo, los gases de la nave se mantienen restringidos por la atmósfera, la presión de la atmósfera de la Tierra. O sea, el hecho de que los gases no se abran así es porque la atmósfera de la Tierra impide que los gases se abren. Pero cuando la nave alcanza la alta atmósfera, esos gases se abren porque no tienen ningún gas que ofrezca resistencia a esta cosa. Y otra cosa, Juancho, no sé si la alcanzaste a ver ahí, me imagino que tú has visto este video muchas veces, es que aquí se alcanza a ver la fase de la reentrada. Ahí la vieron. En la parte final se alcanza a ver la fase de la reentrada del cohete reutilizable. Excelente. Claro, ahí hay varias cosas. Lo que hablabas de la atmósfera y realmente la altura en que se empieza a expandir el gas, eso es un factor de diseño en el cohete. Es decir, por ejemplo, en esa primera fase que estamos viendo que cae, el diseño de esa boquilla o del motor o esa tobera, pues ese cono que vemos, tiene unas relaciones que hacen que tengan un empuje más eficiente a cero metros, por decir algo. Claro. Pero la segunda etapa está diseñada al motor para que tenga más rendimiento en el vacío. En una atmósfera. Para evitar que haga esa... Exacto, para que haga ese empuje de mayor forma, porque si no, perdés eficiencia. A medida que más se abre, perdés eficiencia. Entonces no puedes tener el mismo desempeño arriba. Definitivamente es el amanecer, Juancho. Ahí se ve porque se... Mira que va aclarando. Y ¿sabes por qué también es el amanecer? Por la siguiente razón. Miren hacia dónde se lanzan los cohetes. Los cohetes se tienen que lanzar hacia el oriente. ¿Por qué? Sí, no, tenés toda la razón. Claro, claro. Sí, son 10 de la mañana UTC, o sea que aquí fueron 5 y pico. Sí, sí. Exacto. Entonces miren que el cohete es lanzado hacia donde está saliendo el sol, porque el sol no sale. En realidad es la Tierra la que está despejando el cielo para que el sol aparezca. Entonces tenemos que lanzarla en esa dirección, porque en esa dirección rota la Tierra. Y básicamente la Tierra ayuda al cohete a ganar órbita. Claro, ¿cuánto es la velocidad de rotación de la Tierra? 1.600 kilómetros por hora, que equivale, no sé, a una ayuda de unos 0.7 kilómetros por segundo. Si él tiene que alcanzar 7 kilómetros por segundo, ya con una ayudita pequeñita, no creo que no son 0.7, creo que son como 0.4 kilómetros, 0.5 kilómetros por segundo. Esa ayudita adicional, pues obviamente le ayuda bastante al cohete. No te me vayas, Juancho, que tengo por aquí. Claro, por eso tratas de lanzar desde la parte más ecuatorial posible. Esa es la otra. Tienes que lanzar desde la parte más ecuatorial para poder ayudarte. No te me vas todavía, que tengo otra imagen muy bacana. Esta es una imagen espectacular, que muestra varias cosas muy interesantes. La primera, pues, es una imagen que se tomó en las Islas Azores. En las Islas Azores. Y resulta que en estas islas, que están en la mitad del Océano Atlántico, que es una cosa muy interesante, porque las Azores realmente están casi en la mitad. Son el Hawái del Atlántico. Y lo digo así porque los portugueses alcanzaron a llegar a las Islas Azores sin llegar necesariamente, digamos, hasta América. Y lo otro es el hecho de que el cielo en realidad es de colores. El cielo no es completamente oscuro. Aquí pueden ver mucho mejor la imagen. Espectacular. El cielo es a colores y nosotros no lo notamos. Nuestros ojos no lo alcanzan a percibir. Nuestras cámaras fotográficas no alcanzan tampoco a percibir estos colores. A estos colores se los llaman el Air Glow del cielo y se deben a la emisión de luz por átomos de oxígeno, por átomos de sodio, que están a más de 80 kilómetros de altura, que están prácticamente en el borde de la atmósfera. Son casi gases interplanetarios. La luz ultravioleta golpea a sus átomos, les arrebata electrones, y cuando un átomo que está en pelota se encuentra con el electrón, venga para acá, papito, inmediatamente emite estos colores fantásticos. Ahora, la imagen yo la titulé Ondas de Gravedad y es que miren cómo aparece como bandeada la luz del cielo en colores y es porque la atmósfera sobre la superficie del océano en momentos de tormenta o cuando hay una tormenta lejana siente perturbaciones que son ondulatorias, como olas. Esas olas, digamos, lo que hace subir y bajar el aire, lo que hace cambiar el aire, digamos, el aire en la misma gravedad de la Tierra. Claudia dice por aquí, qué bello el aire globo. Es espectacular, es un fenómeno espectacular. Es natural y está siempre en el cielo, siempre, toda la atmósfera siempre brilla con el aire globo. Solamente la única diferencia aquí es que aquí se ve el aire globo bandeado por el efecto de este fenómeno. Otra imagen espectacular que salió en estos días, miren, aquí, como son videos, se me va directamente a estar del 16 de abril, del 16 de abril, fue este espectacular video que muestra la manera como la luz, los juegos, el baile de la luz alrededor de agujeros negros que se orbituan mutuamente. Este video ha sido calculado rigurosamente utilizando relatividad general, utilizando la gravedad de Einstein, y lo que nos está mostrando es cómo es la imagen de los agujeros negros desde distintos ángulos. Miren qué cosa tan espectacular, las formas, digamos, ópticas. Miren por aquí cómo se ve un pedacito del agujero negro, del agujero negro más pequeño. Miren lo que pasa cuando este agujero negro pasa delante de este. ¡Ay, puta! Espectacular. Vean, aparecen las imágenes de los agujeros negros por aquí. Miren, aquí hay una imagen de este. Miren este puntico azul que hay aquí. Es parte de la luz de este agujero negro. ¿Por qué se producen estas cosas? Porque el espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros está poderosamente distorsionado. De tal manera que la luz describe caminos muy complejos alrededor del agujero negro. No es como aquí en la Tierra que usted prende una lámpara y la luz sale favorita en todas direcciones. Cerca de los agujeros negros la luz realiza un baile sencillamente asombroso. Queríamos mostrarles aquí, miren esta belleza. No se alcanza a ver porque el detalle no da, pero resulta que visto inclusive desde arriba se alcanza a ver sobre el agujero negro más pequeño una imagen del agujero negro más grande. Y es porque la luz del agujero negro más grande que iba para abajo en realidad da la vuelta y vuelve a subir y queda por encima del agujero negro más pequeño. Así que ahí tienen 16 de abril en el lapo esta hermosísima animación que nos muestra cómo se ven las imágenes o cómo se verían cómo se verían las imágenes de agujeros negros si pudiéramos verlas desde arriba o desde abajo. El 15 de abril nos recordaron esta imagen espectacular que es la imagen del único agujero negro al que le hemos tomado una foto o al que le hemos visto la cara ¿cierto? Que es el agujero negro en la galaxia M87. Y traje la fotografía aunque ya hemos hablado aquí en el coloquio de este tema porque quiero también invitarlos a una conferencia que va a dictar otra vez este marihuana este marihuanero de Jorge Zuluaga va a dictar una conferencia el próximo 6 de mayo es decir, la próxima semana en el espacio del Jueves de la Ciencia busquen por ahí en internet Jueves de la Ciencia en YouTube que se llama Cómo fotografiar un agujero negro nos va a explicar un poco sobre cómo se obtiene esta imagen todos los detalles técnicos por qué la imagen es como es por qué tiene esta estructura así que no se lo pierdan es posible que esta imagen se gane un premio Nobel si no este año el próximo o si no en años futuros porque es la primera imagen de una agujero negro que hemos fotografiado Jueves 6 de mayo a las 4 de la tarde hora de Colombia y esta es la imagen que quería Juancho que me ayudaras a analizar porque es espectacular cómo se ve el lanzamiento de un cohete pero desde la Estación Espacial Internacional antes de mostrar el video quiero mostrarles el Air Glow pero visto ya desde el espacio aquí se ve la capa de átomos de oxígeno y de sodio a 87 kilómetros más o menos de altura que se ve espectacular vamos a ver entonces el video eso, para que veamos el lanzamiento entonces, atención con la flecha ahí ven el cohete si ven el cohete saliendo cosa tan espectacular no, 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 no el cohete es este puntico que se ve por aquí hijo de puta lo interrumpí miren como ahí se ve la segunda fase como se expande y ya el cohete ahí está ahí se ve ahí prendió la segunda fase que es lo que nos explicaba ahorita Juancho espectacular este video es de los mejores Juancho que yo he visto hermano claro ese video es muy bacano porque tiene una mezcla de cosas o sea una es que este es un cohete ruso un Soyuz lanzado desde si este es un Soyuz lanzado desde Baikonur desde el cosmodo de Baikonur famoso pues por el tema del lanzamiento de Yuri Gagarin que celebramos los 60 años recientemente el tema es que los rusos como ya tienen la experiencia de poner tantos cohetes en la estación ese fue digamos por un periodo de 10 años la única forma de ir desde el 2011 hasta hace un año entonces ellos implementaron una serie de mejoras para lograr llegar a la estación en 6 horas y no demorarse un día por ejemplo porque los otros hacen pruebas entonces aquí esta nave que es una nave de carga una Progress lo que hizo fue digamos tratar de interceptar o lograr la interceptación con la estación entonces lo vemos como tan encima por eso se ve como saliendo casi que persiguiendo la la estación pero porque ellos tienen ya unas trayectorias calculadas para determinar el preciso momento eso es un momento específico donde se lanza y lo que vemos ahí es que como el Soyuz tiene una etapa híbrida de separación o sea si han visto un cohete de Soyuz tiene como 4 pedazos pegados a los lados con motores claro tiene un montón de motores rodeándole la cola esa es como la primera etapa entonces se paran y se forma como una X que cuando se abre ahí que en el video se alcanza a ver una cosa que me pareció espectacular fue la reentrada la reentrada este la reentrada del cohete ay cuando se quema eso es un pedazo en caída o sea eso no tiene ningún control eso es un meteoro un meteoro justamente un meteoro natural perdón artificial hecho por por la humanidad es más la gente que vive en esas estepas de Kazajstán tiene como una les entregan como unas instrucciones donde yo ojo esto por aquí caen pedazos de cohete no salgan estos días o sea ellos les avisan porque esas estepas están llenas de esas etapas o sea eso para ellos es como en los americanos lanzando hacia el Atlántico pero no cae en el mar sino que cae ahí excelente muy bien Juancho muchas gracias de nuevo hermano por por darnos esta por contarnos estas cositas estos detalles adicionales fantásticos con mucho gusto claro que sí muy bien terminamos el coloquio con nuestra última sesión la última sesión el día de hoy es una noticia una noticia muy interesante y quiero pues contarles algunos detalles me contaron por aquí por el interno que hoy hoy no tenemos el cielo esta noche que es el programa de las 7 de la noche así que voy a extenderme un poquito más es decir normalmente terminaría hasta ahora exactamente pero me voy a extender unos 10 minuticos más para contarles esta noticia porque tiene que ver con las cajas de dientes a ver pues los que tienen las cajas de dientes no los dientes postizos o las bicicletas o bicicletas o caderas postizas ya van a ver por qué qué tiene que ver esa la sería la pregunta qué tiene que ver un diente postizo con un remanente de supernova bueno les cuento qué tienen que ver resulta que utilizando datos datos de Chandra que es un un telescopio espacial de rayos X por aquí se burla de mí Clara la va a ver la conexión Clara y verá que no no es para raíz es que no Carita saludos te saludo desde entonces resulta que utilizando datos de Chandra que son datos de rayos X los astrónomos han podido detectar en una de las más espectaculares remanentes de supernova han podido detectar la presencia de titanio y cromo no radioactivos o sea los isótopos de titanio y cromo que no son radioactivos cuya existencia y cuya observación prueba una de las más espectaculares y medio de ciencia ficcionudas ideas de la astrofísica y es la idea de que las estrellas explotan esencialmente por el poder grandísimo de los neutrinos en el proceso del colapso estelar hágame el favor los neutrinos son los que hacen estallar a las estrellas bueno ya están conectando donde está aquí el diente postizo y donde está la cadera la cadera postiza y la bicicleta pero ya se lo puedo mencionar en un momento yo quiero contarles en este ratico darles un contexto de la noticia porque no es posible tratar de entender esta noticia así tal cual si usted no entiende un poco el contexto astrofísico o astronómico del fenómeno estamos hablando de el fin de una estrella las estrellas son equilibristas podríamos decirlo así son son cuerpos en donde se cumple un equilibrio fundamental entre la gravedad que tiende a ser que los gases se conviertan la estrella en un punto que los gases se 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 apeñusquen en un punto y la presión debida al calor en el centro de la estrella ahora bien ¿a qué se debe el calor en el centro de la estrella? el calor en el centro de la estrella se debe a la fusión nuclear la fusión nuclear que es ese proceso que estamos ahora buscando dominar en en la tierra todavía nosotros somos expertos en fusión nuclear es partir núcleos atómicos pero queremos aprender a hacer fusión nuclear que es lo que hacen las estrellas pues bien resulta que al final de la vida de las estrellas especialmente las estrellas muy pesadas normalmente estas son estrellas de más de 10 veces la masa del sol 10 soles juntos al final de la vida de estas estrellas la estrella ha agotado todos los posibles combustibles que se pueden utilizar digamos físicamente posibles el primer combustible es el hidrógeno ese se agota ese dura mucho el hidrógeno es el primer combustible al sol le va a durar el hidrógeno más o menos 10 mil millones de años ya lleva 4.500 millones de años usados después se usa el helio después del helio se usa así en este orden el carbón después se usa el león después se usa el oxígeno después se usa el silicio y finalmente hay finalmente nada porque resulta que después de combustible de quemar todos estos 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 núcleos de fusionarlos ya no puede fusionar el hierro el hierro es el único elemento que produce la estrella cuya fusión no produce energía sino que consume la energía de la estrella este esto que hay aquí es el anticipo de lo que de lo que de un desastre que va a ocurrir ahora bien que sucede eso que significa cuando una estrella llega a este estado las capas exteriores este es el núcleo de la estrella realmente esto aquí solamente me está mostrando el centro de la estrella hay algunas estrellas muy masivas muy grandes están en esta etapa y tienen este centro este centro puede medir más o menos desde aquí desde el hidrógeno hasta el centro puede ser más o menos del tamaño un poquito más grande del tamaño de la tierra pero la estrella que contiene este centro puede ser del tamaño de la órbita de Saturno una super gigante roja con una semillita por ahí en el centro que tiene estas increíbles esta estructura la llama estructura en capas de cebolla la parte peligrosa ocurre en el centro donde está el hierro digamos que estas capas son sostenidas todavía por el calor que produce la fusión nuclear de los elementos en esas capas pero ya del hierro como no se está produciendo nuevo calor el resultado es que el hierro tiende a sufrir un proceso que se llama de colapso gravitacional durante el colapso gravitacional del hierro lo primero que sucede es que el hierro se destruye el calor es tan increíblemente intenso que el hierro se destruye al destruirse el hierro se convierte en hidrógeno haga toda la vida convirtiendo hidrógeno en hierro y al final de la vida de estas estrellas el hierro vuelve y se convierte en hidrógeno por si usted hubiera perdido completamente si usted hubiera sembrado un bosque y después cogiera el bosque y lo quemara que pelotudo que pelotudo el que hace eso una vez se convierte el hidrógeno perdón el hierro se convierte en hidrógeno el hidrógeno básicamente que son protones el hidrógeno son protones y electrones el hidrógeno digamos en condiciones normales es un protón y un electrón juntos en estas condiciones hay mucho hidrógeno y los electrones están volando libres pues resulta que a estas presiones los electrones y los protones se unen y forman neutrones neutrones por eso es que el centro de esta estrella es un centro hecho de hierro con un núcleo tiquitico hecho de neutrones ¿cuál es el problema? el problema es que la densidad de este objeto es increíblemente grande con el tiempo la gravedad de este objeto comprime el hierro y lo convierte casi todo casi todo el hierro pero no todo lo convierte en neutrones ¿ustedes saben que de ahí? ¿no? ¿ustedes saben? no, yo no sé si ustedes saben los que saben los ñones que se quedan hasta ahora en el coloquio sabrán que de aquí va a salir una estrella de neutrones y aquí de este núcleo de esta semillita sale una estrella de neutrones hasta ahí la historia digamos es la historia de lo que le pasa al centro de la estrella ¿qué pasa? resulta que una de las cosas que casi nadie cuenta o casi nadie contamos es que en el centro de esta estrella está ocurriendo otra cosa en el centro de esta estrella durante el proceso en el cual los protones se convierten en neutrones se están produciendo cantidades impresionantes de neutrinos impresionantes los neutrinos para los que no los conocen se los presento son unas partículas elementales unos bititos los pispiris los llamamos por aquí en este pueblo unos pispiris que no tienen carga eléctrica casi no tienen ninguna masa no pesan casi absolutamente nada y no sienten para nada los núcleos atómicos ¿cuál es el resultado? que estos pispiris pasan la materia como si no existiera parcio como si no existiera aquí en este momento donde yo estoy el sol está por debajo del horizonte y me están llegando a mi cuerpo neutrinos del sol hágamele y los neutrinos del sol salieron del centro del sol y lo atravesaron como si no existiera el sol es una cosa impresionante los neutrinos son las partículas más esquivas del universo pero en el centro de una estrella como esta en este centro de hierro los neutrinos quedan atrapados ¿y cuál es el efecto de los neutrinos atrapados? pues resulta que los neutrinos que tienen mucha energía empiezan a calentar el gas de hierro de la estrella porque aunque el gas o el material de hierro produciendo movimientos convectivos muy violentos ¿cierto? que se van haciendo cada vez más más digamos violentos y más energéticos ¿cierto? que básicamente son los responsables ojo pues la cuota inicial para la explosión que se va a producir a continuación entonces resulta que esta historia de que son los neutrinos que calientan el hierro porque son absorbidos por él los que vuelven esta olla a presión la vuelven un peligro y los que producen la explosión finalmente de la estrella esa historia de que los neutrinos son los responsables de las explosiones de supernova era una historia hasta esta semana completamente teórica nadie sabía si eso era verdad lo único que sí sabíamos era que eso ocurría porque hemos visto supernovas por aquí preguntan pangolín ¿el neutrino tiene o no tiene masa? ¿o existen neutrinos diferentes? no me gusta eso de casi no tiene masa explícame por favor el neutrino tiene masa tiene masa pero es más o menos lo que se calcula no se tiene un valor exacto aproximadamente un millón de veces más liviano un neutrino que un electrón y los electrones son partículas superligeras las partículas más ligeras que hay en la materia son los electrones y el neutrino tiene un millón de veces menos masa imagínate imagínense todos entonces miren las explosiones de supernova muchachos se producen por una olla hirviendo de neutrinos ¿qué tiene que ver todo esto con la noticia? pues resulta que otra de las predicciones que hacía este modelo este modelo muy especial es que durante el proceso en el cual la estrella explota los neutrinos que se representan con esta letra griega al salir de la estrella golpean a los protones golpean a los protones de la estrella y los convierten en neutrones o son capaces de descargar energía a los protones y los protones después tener esa energía para moverse a gran velocidad y esos protones y neutrones que salen disparados aquí está la olla de neutrinos la olla que explota esos protones y neutrones que están disparados golpean el hierro el silicio el níquel el helio el oxígeno está en el centro de la estrella y lo convierten en otros elementos químicos lo que tengo aquí tengo aquí esta tabla periódica que es más bonita que muestra justamente como miren entonces si ustedes vieron la estructura en capa de cebollas de la supernova estaba hecha recuerden de hidrógeno de helio de carbono de nitrógeno de oxígeno de neón de silicio aquí tenemos que saltar al silicio de níquel de hierro correcto esos son elementos que pueden fabricar las estrellas aquí nos muestra justamente esta tabla periódica cuáles son los elementos que se fabrican en las estrellas por ejemplo son estos dos elementos el verde y el 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 azules los azules el hidrógeno y el y el helio los violetas perdón son fueron fabricados en el big bang pero miren esto las naranjas los 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 elementos naranjas son elementos que en principio son fabricados en las supernovas o sea son fabricados en estos procesos en los cuales protones y neutrones van de bar barridos empujados por la explosión de la olla atómica neutrínica en el centro al ser barridos terminan chocando contra otros núcleos que sucede si ustedes se dan cuenta en esta tabla periódica aparece por aquí el titanio como uno como uno de los productos de la supernova la mitad según esto del titanio es producido en las explosiones durante las explosiones de supernova pero no se no se engañen realmente son producidos es producido la totalidad porque esto de que estrellas grandes también producen titanio es debido a que las estrellas que también las estrellas masivas que sufren procesos más tranquilos de explosión también producen el elemento titanio una prueba de que esto es así ya lo habíamos obtenido en otras partes por ejemplo al observar como cambia la luz de una supernova nos hemos dado cuenta de que hay dos tipos de supernovas las supernovas de tipo 2 que seguramente muchos de los niños que están escuchando esto sabrán habrán oído hablar de las supernovas tipo 2 y las supernovas de tipo 1 que es una supernova de tipo 1 una supernova de tipo 2 la clave está en este bulto que hay aquí es como una especie de cachete que tiene esta curva de luz bueno a propósito para los que no saben que es una curva de luz esto me dice a mí cuánto brillo tiene la supernova con el tiempo el brillo es impresionante miren el brillo la luminosidad perdón la potencia una supernova puede tener una potencia de hasta 10.000 millones de veces la potencia de una sola estrella es decir una supernova sola puede brillar lo que una galaxia completa una galaxia completa entonces ¿qué sucede? al principio brillan como una galaxia pero miren que en el tiempo de unos cuantos meses la supernova se termina apagando ahora bien ¿qué es este bulto que vemos aquí en las supernovas tipo 2? este bulto que ustedes ven aquí es un exceso de luz que se produce a los días después de que la supernova explotó y este exceso de luz ¿por qué se produce? la razón es que entre los elementos químicos que se producen en la explosión de supernova se produce el muchacho una cantidad de elementos radioactivos ni le digo de puta mejor dicho cuando ustedes digan explotan la supernova ya eso es un peligro de allá salen un montón de elementos radioactivos estos elementos radioactivos son los responsables de esto miren que la supernova tipo 1 no tienen ese bulto y la razón es que en una supernova de tipo 1 no se produce el proceso de la olla atómica neutrínica es un proceso completamente distinto por eso no tienen ese bulto entonces de alguna manera este bulto era una prueba de que se fabricaban muchos elementos y elementos radioactivos en la supernova pues bien resulta que cuando la supernova ya ha explotado la estrella se ha vuelto como decimos aquí en Colombia ha volado mierda al zarzo cuando la supernova ha explotado crea una espectacular nebulosa que se la conoce en astrofísica como un remanente de supernova un remanente de supernova esta es una imagen rayos X esta combina luz visible y rayos X de una de las remanentes de supernova más bonitas que existen además que es de las supernovas que fueron observadas por los padres o por los santos patrones los santos de la astronomía en este caso Tico Brahe Tico Brahe observó esta supernova en el año 1600 alrededor del año 1600 y hoy los telescopios de los astrófonos de presente son capaces de ver la nube que dejó la supernova pues bien resulta que eso es justamente la noticia que nos están entregando esta semana esta otra remanente de supernova que se conocía desde hace mucho tiempo que se llama Cassiopeia A Cassiopeia A además es un dato que me dio un amigo radioastrónomo Cassiopeia A es una un bombillo en ondas de radio un bombillo en ondas si usted pudiera tener una antena las antenas de directiva y la captan pero lo que pasa es que la señal de directiva es más poderosa si usted dirige una antena hacia el cielo después del sol que produce muchas ondas de radio el siguiente objeto que más ondas de radio produce en el cielo es Cassiopeia A y resulta que es un remanente de supernova pues resulta que observando a Cassiopeia A en rayos X yo les dije en Chandra descubrieron esta esta hicieron estas observaciones que hay aquí estas observaciones que hay aquí nos muestran los rayos X producidos en la en la en la en la nube de la de la explosión de supernova y que vemos muchísimo hierro claro es que marica cuando explota el centro de una estrella huele a hierro al zarzo eso huele a más hierro que ni huevuta pero también salen núcleos radioactivos pues bien observando la luz de la de la estrella se observa un exceso de emisión en dos longitudes de onda de los rayos X que corresponden a la emisión en rayos X del titanio y del cromo muchachos titanio y cromo pero no titanio radioactivo no cromo radioactivo no 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 el titanio y el cromo normal pues resulta que utilizando la teoría de la olla presión de neutrinos se puede explicar perfectamente la presencia y la cantidad de cromo y titanio que ustedes que estamos viendo en la explosión de Cassiopeia eso que quiere decir eso quiere decir que estas rayitas que ustedes ven aquí que parecen una huevonadita es una cosa loca de los astrónomos son la prueba casi que final observacional de que los neutrinos háganme el hipoputa favor los pispirispis del universo son los responsables efectivamente de la explosión de las supernovas esta estrella explotó porque los neutrinos calentaron muchísimo el hierro del centro y lo hicieron explotar volar en mil pedazos entonces algunos me preguntarán pero entonces eso que tiene que ver con la caja de dientes este es un videito que me lo voy a saltar porque quiero mostrar eso que tiene que ver con cajas de dientes y con ah pues háganme el hipoputa por favor resulta que las bicicletas de titanio los relojes de titanio y todas aquellas cosas que construimos con titanio porque tienen unas propiedades de resistencia frente a su a su densidad todo ese titanio fue fabricado de la manera como lo acabo de describir repito la historia neutrinos calientan la olla a presión del centro de una estrella masiva esa olla a presión explota hace volar protones y neutrones que son absorbidos por el hierro y por los elementos que habían sido fabricados y eso crea el titanio de estos objetos ¿qué tiene que ver el titanio con los dientes? resulta que el titanio es un elemento que además no se oxida o bueno es muy resistente a la oxidación pero adicionalmente existe la propiedad de que las células que fabrican el hueso se integran el titanio integran las cosas que están fabricadas de titanio de forma casi que natural natural a la estructura del hueso yo no sé si ustedes sabían que los huesos están permanentemente en construcción los huesos no son de los que usted tenía de chiquito no los huesos que usted tiene en este momento fueron fabricados en los últimos meses o años fueron fabricados por osteocitos en las células que fabrican hueso entonces ¿qué sucede? si usted mete un pedazo de hierro o un pedazo de cobre dentro de un hueso los osteocitos pueden ver el cobre y el hierro como algo ajeno a ellos y irse también el sistema inmune puede reaccionar y usted puede sufrir inflamación eso es un melequehierro puede oxidarse por la presencia de agua obviamente y de sales el titanio no al titanio se lo llama un metal un metal biocompatible yo tengo titanio yo tengo unas platinas de titanio que a mí me hicieron una operación para hacerme ver así bello como me veo ahora tengo unas platinas de titanio en la mandíbula me hicieron una una operación y seguramente muchos de ustedes se han sufrido caída de culos quebradas de brazos posiblemente tienen por lo menos tornillos de titanio tornillos de titanio en su cuerpo así que piénsenlo yo tengo aquí un pedacito de supernudo en mi cara algunos seguramente los ricos del grupo tendrán su bicicleta de titanio muy bien eh ave maria que se está sinvergüenzada una hora y cincuenta de coloquio paremos por ahí les agradezco muchísimo a todos los que están por aquí los voy a dejar aquí en compañía de andrés para que se despida y hable de nuestros de nuestros soportadores muchas gracias por este coloquio tan bacano como siempre ya saben que los coloquios los realizamos todos los viernes a las 5 de la tarde el que sigue es el coloquio el primer coloquio del mes o sea que corresponde al coloquio de biodiversidad y miren este banercito que está pasando aquí abajo les recordamos que toda la programación del planetario del parque explora pues es posible gracias al apoyo de ustedes y en este caso el apoyo va a hacer que nos ayuden a llenar estos 5 datos en esta dirección parqueexplora.org es las 5 datos si lo quieren hacer el voluntario y eso nos va a ayudar a continuar con esta programación tan bacana así que bueno recuerden que el coloquio es posible gracias al planetario de Medellín que es patrocinado por Banco Colombia y la Alcaldía de Medellín feliz noche para todos y nos vemos dentro de 8 días hasta luego doctor Z nos vemos en un mes muy bien muy bien Andrew gracias a ustedes entonces por permitir que este programa sea posible nos vemos en un mes chao chao chao